Música Buenas tardes, viernes 5 de julio ya empezando lo que es este mes, ¿cierto? Y hoy día Pasión Deportiva con grandes invitados el día de hoy, tenemos en el primer bloque dos grandes invitados, están a cargo de la selección Sub-13 de Castro, ¿cierto? Que está en esta selección ya el martes, me decían fuera de micrófono, se da la lista definitiva de los convocados que van a ser para esta eliminatoria Sub-13 para el nacional del próximo año. Así que estamos con Diego Paredes, Diego, entrenador, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola Pablito, gracias por la invitación, la verdad que siempre, como te he dicho, siempre es grato hablar de fútbol y bueno, ahora más que nada para informar también en qué estamos con la Sub-13, así que agradecido de la invitación. Rodrigo Sepulga, también parte del cuerpo técnico, Rodrigo Igual, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias igual por la invitación. Ahora, Diego, bueno, cuéntanos un poco de este proceso, cuándo comenzó, en qué fase están, el martes ya se da la lista definitiva, pero cuéntanos un poco de cómo ha sido el proceso hasta el momento. Nosotros comenzamos la primera semana de junio con el proceso, con una prenómina, una prenómina que cambiamos el formato del listado, porque antiguamente citaban a 60, 50 niños para unas pruebas masivas, entonces nosotros hicimos un trabajo de observación, ¿cierto?, mirando los partidos, hicimos una nómina de 25 jugadores, también para ver de más de cerca y obviamente poder observar las cualidades y los defectos que pueda llegar a tener un jugador. Entonces, es mucho más fácil verlo de esa forma, con un número menor, donde pueda hacer fútbol entre ellos mismos y se facilita mucho todo. Así que, citamos a los 25 primeros, que nosotros pensamos que pueden ser los seleccionados en la nómina final. Así que, la verdad que estamos muy contentos con el proceso, ya se nos cortaron un poco los plazos, como te dije fuera el micrófono, vamos a tener que entregar un listado, creo que el día domingo. Por eso, este fin de semana vamos a hacer dos encuentros amistosos, uno con Fénix, que son los niños también de Deportes de Alcagua, y el otro con el Club Deportivo Juta. Así que, tenemos dos partidos, para ver también a los chicos cómo están físicamente, para ver si pueden durar los 60 minutos de juego que tenemos que realizar, obviamente orientado a nuestro fútbol, con mucha construcción y también con mucha dinámica al momento de quitar balones cuando no la tengamos. Correcto. Rodrigo, bueno, parte del cuerpo técnico, ya se te viene hace tiempo, viendo en el tema del fútbol ya dedicado 100%, ¿parte física o parte de arqueros? Bueno, buenas tardes, como estábamos diciendo. Ahí estamos haciendo la labor entre los dos, nos tocó como bien dices, como cuerpo técnico. Mi área fundamental es la preparación física, estoy en el cargo de la preparación física en esta oportunidad. Y claro, tratando de sumar en todo lo que se pueda, como somos, estamos trabajando los dos como en conjunto. Muchas veces cuando me toca a mí, Diego va y le da un par de consejos, o arregla un par de cositas con los arqueros. Y viceversa, cuando él está trabajando en la parte táctica, por ejemplo, me toca a mí también apartar con esa misión. Y la verdad, dentro de la parte física, que es como lo que me convoca más al 100%, digamos, a los muchachos han dado bastante bien. Hemos hecho varios test, evaluaciones, y el mismo tema que hablaban recién de la nómina de 25 jugadores. Más que facilitar algo, nos facilita el tema de poder enseñar, de llegar a los muchachos, que no estén con la duda de que si son muchos, 30, 40, es más difícil llevar el mensaje de lo que uno quiere, y creemos que con ese número de 25, ya esos 25 están más o menos claros con lo que queremos físicamente, con lo que queremos tácticamente y técnicamente, y con lo que se pide como dentro del juego. Entonces, se llega un poquito más fácil, y ellos también entienden de una forma más específica, digamos. Ahora, Rodrigo, a esta edad, a los 13 años, la parte física, me imagino, no es el mismo trabajo que de otra serie. Claro, claro, es que la parte física siento yo que está muy dejada de lado, principalmente en el fútbol. Hay otros deportes, bueno, como Diego conoce, en el artes marciales, o también, no sé, temas de gimnasio, o deportes tan cual como el básquetbol, por ejemplo, que se entrena físicamente mucho más que en el fútbol. O sea, ya desde niños o hablando de adultos. Y en el caso específico de los niños, claro, es una forma distinta de trabajo, ya no hay pesas, por ejemplo, no hacen clean and jerk como algunos por ahí, sino que se enfocan en principalmente correr lo más rápido posible, dentro de un tiempo lo más corto posible, para que sean bien dinámicos, sean bien intensos, podamos recuperar la pelota de una forma más rápida, que es lo que cree también tácticamente el entrenador. Entonces, claro, se le da un enfoque mucho más específico y de acuerdo a las características físicas que tengan también los niños, porque hay niños que vienen con distintas habilidades, hay chicos que hay que mejorar la técnica de carrera, por ejemplo, que no saben correr muy bien, hay algunos que no saben si son derecho o izquierdo, entonces hay que ir de la manito a ir arreglando cositas, porque es un tema de formación. No saben si son de derecha o izquierda, así que es más difícil para los niños. Sí, hay algunos que lo dudan. Ahora, Diego, esto de los 25, yo creo que por un lado está bien, como dice usted, para trabajar, porque cuando se llama 60, 50, sabiendo que a lo mejor va a tener que ir en el proceso eliminando gente, te acuerdan los plazos y se demora más el proceso, en ese aspecto te agiliza más esto, ya más al tiro, porque usted ya conocía más o menos el contexto de los jugadores. Sí, para nosotros es mucho mejor trabajar de esta forma, porque los plazos que también tuvimos para trabajar fueron cortos comparados a otros procesos, porque, por ejemplo, nosotros vamos a llevar recién un mes y una semana y ya vamos a tener que entregar una nómina final, entonces fueron muy cortos los plazos y eso nos facilitó demasiado, creo yo, al momento de poder trabajar y también, obviamente, como dijo Yo-Yo, y me apoyo en sus palabras, que los niños reciben mucho mejor el mensaje cuando son menos, en menos cantidad, porque tú les llegas con el mensaje y la verdad que ellos a esa edad reciben todo y aprenden mucho más rápido que un adulto, por ejemplo, así que estamos muy tranquilos con lo que podemos hacer, creo que tenemos la gente adecuada dentro de la nómina, seguramente estos dos últimos partidos que vamos a hacer, si aparece un niño bueno, seguramente se incorporará y si que no aparece un niño de las condiciones que ya tenemos, seguramente van a quedar los mismos 25 que hicimos en la penómina, así que estamos trabajando con esa base de jugadores y la verdad que estamos súper conformes con su rendimiento hasta el momento. Bueno, un día, no me acuerdo con quién lo conversábamos acá en una entrevista de Diego Paré, y nosotros nos conocimos hace muchos años, bueno, nos conocimos hace muchos años, pero cuando trabajabas con el JUT en las series menores siempre te vi ahí un vínculo importante, lo conversábamos hace tiempo cuando fuimos a Calbuco, y tienes bastante carácter, bastante claro lo que es el fútbol, como meta te da también como arquero por muchos años defendiendo a nivel profesional y a nivel local, se ve, el arquero tiene como una visión que es distinta de otros jugadores. Sí, claro, los movimientos, algo que me gusta mucho, el tema táctico, saber cómo estar ubicado, si uno de repente se ubica mejor en el campo de juego, facilita mucho más las cosas, por ejemplo, al momento de salir jugando, el orden, entonces me gusta mucho el orden táctico, los niños no lo tienen muy adquirido porque, y la verdad que me sorprende que los clubes teniendo tantas escuelas de fútbol, los niños no tengan esa orientación, y la verdad que eso nos ha complicado un poquito, los niños técnicamente son buenos porque algunos son innatos, pero otros niños también, por ejemplo, tienen mucha visión de juego, pero carecen de técnicas, y así hay modelos de juego entre ellos que estamos ahí afinando detalles para poder llegar a que todos puedan tener las mismas condiciones y también las mismas herramientas para poder jugar. Estamos entregando todas las herramientas posibles para que ellos puedan desempeñarse de buena manera y que todos tengan la oportunidad de jugar. Han jugado los 25 jugadores ya, hemos visto en cancha a los 25 jugadores, y como te dije anteriormente, estamos contentos con lo que tenemos, físicamente también tenemos jugadores que, prototipos altos, fuertes, y obviamente como siempre los más chiquititos son los más talentosos, los más pichangueros, los más bulliciosos, los más molestosos también dentro de sus características, y ahí vamos haciendo un equipo ya competitivo. Correcto. Rodrigo, más complicado, con los niños es más complicado, yo creo que tú habías trabajado con el adulto, un poco más de edad, con los niños, sobre todo a esta edad, estamos hablando de niños de 12 años, o sea, es más complicado ordenarlo, que escuchen. Claro. Bueno, sí, la verdad es que trabajar con adultos a veces es más complicado, porque como dice Diego, hay que traer mañas que ya aprendieron y que es muy difícil, me tocó trabajar el año pasado con Diego, Diego era muy complicado, tan difícil no era. Había que hacerlo entender distintas cosas, pero que lo logramos coordinar, y obviamente salió de buena forma el año pasado, pero cuando ya es un grupo mayor, por ejemplo, el año pasado he trabajado yo con Diego y éramos tres, entonces ahora con un grupo mayor es un poco más complejo, lo bueno que tenemos es que aparte de mi experiencia, igual de haber trabajado haciendo talleres, en escuelas, en colegios, ahí es más complicado porque ya son 30, 40 niños dispersos que quieren puro recreo, aquí los muchachos están súper enfocados, porque fue de un primer día, chiquillos, la regla aquí son esta, esta y esta, y ustedes están aquí a competir, y el que no quiera competir, pucha, lo sentimos por usted, pero las reglas son estas. Entonces es un poquito más fácil de guiarlos, de que se dejen también moldear, porque hay muchos, como decíamos, tienen detalles técnicos en el control, que controlan con el borde externo, y pases con el borde externo, y todo con el borde externo, y de repente se hace mucho más fácil controlar con el perfil que corresponde, y entregar el pase con el perfil que corresponde, y eso no estaba muy claro de un principio, es medio innato como dice Diego, pero dadas las condiciones del reglamento y de la selección, se puede como guiar un poco más fácil ese tema, y que ellos también se sometan a aprenderlo, y a ver cómo es la propuesta del cuerpo técnico en este caso. Ahora Castro siempre ha sido un semillero de buenos jugadores, a esta edad, Diego tú has trabajado con Peneca, Rodrigo igual, han visto, me imagino, crecer a muchos jugadores, y sobre todo que están llegando a esta etapa de selección, que ya la selección de Castro, la parte formativa, ustedes que trabajan con la formación, siempre ha sido en todos los deportes, la edad que tú le pidas a los formadores antiguamente, pero al final la formación se pierde, porque al final todo pasa a ser después competitividad, ¿cómo ve ese aspecto en esta edad de estos niños? Se nota mucho un niño que empieza temprano, con un niño que empieza más tarde, por ejemplo, yo soy partidario que los niños de por sí, ya tienen que tener algo de psicomotricidad o motrizmente a los 4 años, yo por ejemplo cuando inicié con las escuelas de fútbol, cuando yo recién empecé a trabajar hace 12 años atrás, 13 años atrás, mis escuelas de fútbol siempre comenzaban con una categoría mini que era de 4 años, entonces al momento tú de los 6 años, 7 años, esos niños ya saben correr, ya se saben parar bien en la cancha, esos niños también te saben controlar bien una pelota, pero después viene un niño a los 8 años que se quiere incorporar a la escuela de fútbol y ya llega con algo tardío, entonces se complica ahí, pues se complica porque tú tienes que seguir avanzando, por eso es que yo siempre en las escuelas de fútbol lo hacía cerradas, por ejemplo, hasta 20 cupos, esos 20 cupos iban avanzando en edades y después cuando si alguien se iba, ese cupo quedaba liberado, ahí recién podía ingresar otro en la escuela porque así era más ordenado y íbamos trabajando por etapas, pero estos niños de por sí aprenden muy rápido, la verdad que eso es bueno, pues eso es bueno porque el tema, por ejemplo, le hemos dado mucho énfasis a lo táctico en estas últimas dos semanas y la verdad que aprenden muy, muy rápido, incluso el partido de la semana pasada, ya se notaron matices de lo que queremos hacer, obviamente yo siempre les digo, no inventen mucho, por ejemplo, en el tema de las pelotas detenidas, que alguno quiere irse ahí con su idea, digo, no inventen mucho, mejor juguemos directo en eso porque no lo hemos trabajado, ¿seríamos estar mintiendo si es que ellos llegaran a hacer algo? Mentira, todavía no llegamos a esa parte, a lo táctico y por ejemplo, en el tema de los balones detenidos no hemos tenido el tiempo de poder trabajarlo y esos detalles los vamos a trabajar después cuando ya demos la nómina final. Correcto. Ahora lo digo, la parte, por ejemplo, a esta edad, la cancha larga, o sea, la cancha del estadio es distinta a la de un parque y de jugar, o la de Chonchi, que son más cortas, ¿cómo lo ven en esa parte? Porque igual un niño hasta ahora quiere correr, 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 pero la parte física igual llega un momento que a pesar de ser joven igual les complica. Ellos mismos tienen que dosificar, ellos mismos tienen que ir adecuándose a la cancha, la cancha aquí es gigante y lo bueno que tenemos nosotros es que va a ser gigante para todo el resto que venga a jugar, entonces cuando venga, claro, como dicen las elecciones de otros lados donde tiene una cancha más pequeña, yo creo que se van a sorprender del tamaño porque es gigante para la serie adulta es muy grande. Se vio en el campeonato que recién se disputó donde nosotros pudimos acercarnos a ver varios partidos para poder empezar a hacer la nómina de que terminaban muy cansados, o sea, era notorio la baja física que tenían después en el segundo tiempo porque la cancha de los trayectos era muy largo y más aún si es que no saben su posición y de repente uno más grande la agarra de atrás o pasa dos, tres y ya terminan en el otro barco y cómo vuelve, entonces esas cositas las tenemos que ir regulando de esa forma, enseñándoles a jugar bien posición por posición que no se desordenen tanto para que tampoco los trayectos y los desplazamientos sean tan largos y también en la parte física ahí con un par de detallitos y de trabajos ya que llevamos haciendo tres semanas con trabajos específicos los martes como de resistencia anaeróbica o sea que se agiten harto y que se acostumbran a estar agitados porque el trayecto es largo y ya haciendo los jueves un poquito más de fuerza digamos así como fuerza ensancada, pique, velocidad, freno y esas cositas entonces de esa forma creemos que debería notarse el trabajo físico y tener la cancha a nuestro favor más que que nos haga un contra claro ahora Diego siempre hemos dicho en esta parte infantil de niños los papás pasan a ser importantes cómo manejan el tema los papás porque a veces hay algunos entrenadores que no les gusta que hayan entrenamiento que no estén presionando gritando de fuera que esa también es una parte importante que no deja de ser un rol dentro de una selección o un equipo tú lo has vivido ustedes lo han vivido lo que pasa es que aquí tenemos una persona muy importante que trabaja junto a nosotros que es el profe Jorge y el profe Jorge él hizo una como un reglamento interno dentro que los apoderados firmaban y también autorizaban a los niños a participar de la selección entonces dentro de ese reglamento interno hay cositas que ellos tienen que respetar los papitos por ejemplo no dar no sé pues instrucciones a los chicos en los entrenamientos en los partidos estar lejos de los camarines cuando entrenamos jugamos pequeños detalles cositas que marcan la diferencia a la hora de poder trabajar bien bien la verdad que el contexto de los apoderados esta semana que hemos estado trabajando yo conozco a varios a varios desde antes entonces se hace mucho más fácil ellos también algunos ya conocen mi forma de trabajar si me ven trabajando yo ya me pongo cero en la cancha entonces ya saco otra voz me pongo más más dictador y ya no es el Diego de afuera entonces ellos ya me conocen y se alejan igual un poquito hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente con algún apoderado tampoco hemos tenido ningún cortado todavía entonces ahí se complican más las cosas es verdad porque siempre su papá tiene el anhelo y el sueño de que su niño quede en la selección de repente uno ve en las redes sociales cuando uno empieza a hacer su nómina que algunos comentan que no oye porque no hay tanto de este equipo tanto de este otro y la verdad que yo no miro colores tampoco miro de donde viene el niño de que uno yo que soy que llevo años jugando en la selección a mi nunca nadie me hizo un contacto para que yo llegue a la selección de Castro entonces yo entiendo el mensaje aquí los niños están por sus condiciones a gusto personal cierto otro puede tener una diferencia porque aquí yo no soy quien dice oye yo tengo la verdad esto no, no tengo la verdad pero en cuanto a mi gusto personal para mi son los mejores entonces por eso están nominados pueden haber 8 de un equipo 5 de otro pero eso es porque característicamente a mi en las posiciones que yo quiero hacerlo jugar a mi me sirven entonces y aparte las redes sociales yo tampoco las tomo en cuenta mucho sabemos de esto ya nosotros somos bastante viejos y si obviamente mi primera experiencia como técnico pero hasta el momento va bien esperemos cuando empiece la competencia como nos va a ir Rodrigo esto ya cuando comienza cuando comienza la eliminatoria este parte 20 de agosto agosto o septiembre agosto 20 de agosto creo que la tercera semana de agosto o sea estamos hablando que queda casi un mes y medio después ya de la nómina definitiva para trabajar ya la última etapa claro y ahí que viene en ese proceso partidos ya estamos jugando la verdad que yo junto a Yoyo pensamos que lo mejor para que ellos se vayan adaptando a como queremos que jueguen por el poco tiempo que tenemos es que juguemos todos los sábados así que todos los sábados tenemos partidos este fin de semana solamente que vamos a hacer dos partidos porque ya tenemos que ir viendo la parte física si van rindiendo jugando los 60 minutos porque nos hemos encontrado con problemas de dosificación de repente los chicos entran y como tienen ese tema del ahogo y ya los 10 minutos algunos tienen puntada otro ya respira con dificultad eso puede pasar igual por la ansiedad de quedar dentro de la nómina si sus mismos nervios nervios que también le están pasando los de afuera que de repente seguramente los presionan que puedan jugar de buena manera pero nosotros tratamos de darle tranquilidad la verdad que el grupo es bastante bueno los chicos también se llevan bastante bien y eso facilita a hartos las cosas pero sí tenemos que ver ese tema por eso que ahora vamos a hacer dos partidos donde puedan jugar 11 en un equipo 11 en otro seguramente voy a rotar ahí con algunos porque son 25 y para verlo en la mayoría todos como están con 60 minutos a esta edad ya deslumbra alguna figura que sea futuro no decir nombres porque de repente pero se ven ya más o menos algunos nombres importantes que puedan llegar hay varios hay varios hay varios jugadores que la verdad que tienen bastantes condiciones como poder ya después de esta selección partir a caete perfectamente con las condiciones que tienen tú sabes Castro tiene el mejor campeonato yo creo que de la región en todas las categorías hay serie tenemos tenemos que decir la verdad y hay por ejemplo asociaciones que no tienen campeonatos infantiles o que juegan de forma dispersa nosotros nosotros tenemos un campeonato aunque de repente todos reclaman pero dentro de la región yo creo que tenemos el mejor campeonato desde los penecas hasta la adulta el mejor orden el mejor victory la mejor competencia por eso es que siempre es tan difícil hacerse una selección es tan difícil hacerse una selección siempre no toda la gente va a quedar conforme pero de que tenemos material disponible como a poder sacar siempre siempre hay semilleros siempre entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de colocar a Castro lo más alto posible como siempre eso se nos exige desde ya y es una responsabilidad que también tenemos que saber llevar porque a mí por ejemplo hoy en día no tenemos presión pero porque no estamos en competencia una vez que empecemos a jugar por los puntos ya se va a dificultar pero también vamos a demostrar que estamos capacitados para poder llevar el proceso de buena manera correcto ahora bueno cambiando un poco el tema también están trabajando en algo de usted lo he visto en las redes sociales es un trabajo cierto que están haciendo en conjunto y también pueden hablar un poco invitar a la gente yo yo a este también trabajo de arquero cierto que están haciendo en forma ya particular pero que es importante que la gente también conozca y pueda acercarse claro hace ya un tiempo teníamos dentro de los planes hacer algo como en conjunto y la verdad que sí podemos partimos hace poco ahora la primera semana de julio hicimos el lanzamiento hicimos como la primera clase la primera sesión de entrenamiento con una academia de porteros ya se llama Cancerveros esta la realizamos en Pit Pit en las canchas techadas de Sport 7 también para darle un poquito más de ahora sobre todo en el invierno de cuidado también a los niños porque hay niños desde los 5 o 6 años desde infantiles hasta pasando ya la edad más juvenil y también tenemos varios adultos que están empezando a practicar y hay algunos que ya son arqueros y que llevan años jugando pero que nunca estuvieron en una escuela así o que también estuvieron en una escuela así pero siempre es importante estar activos estar mejorando estar entrenándose prácticamente a un muy buen nivel aprendiendo cositas físicas y estamos los dos trabajando yo estoy como en la parte de preparador físico de la preparación de arquero Diego es como el entrenador preparador más técnico también de preparador de arquero entonces estamos haciendo un bastante buen grupo y claro queremos invitar a toda la gente que se comunique con nosotros en redes sociales estamos bien activos Cancerveros se llama Escuela Academia de Porteros Cancerveros y ahí se pueden comunicar también con Diego sus redes sociales o conmigo para preguntar mayor información los días de trabajo son los lunes y los miércoles de 5.45 hasta las 19 horas hasta las 7 en Pit Pit con un enfoque junto a Jorge Salinas también que no se nos vaya a olvidar somos 3 socios ahí ¿Pero Jorge salir a enseñar o a vestirse? No, no es fallero es fallero es fallero ¿el que lleva la ropa? No, Jorge mira lo que pasa es que a mí me gusta mucho el área pero en cancha cancha entonces la parte administrativa porque como es particular y todo eso tenemos que tener una persona externa fuera de cancha porque él también él entrena junto a nosotros sí, correcto sí, sí entonces él se encarga no ha aprendido mucho pero está bien él se encarga yo creo que ha mejorado muchísimo de cómo llegó bueno la última vez que lo oí lo sé ya pero el tema que él se preocupa de toda la parte administrativa de la matrícula de la mensualidad tema cancha todas las cosas que yo no queremos ver él se encarga de eso correcto no, y que está bien porque así ustedes se enfocan a lo que es lo suyo que es la parte de la cancha ¿cuántos niños hasta el momento gente? mira, yo creo que se van rotando en los entrenamientos pero yo creo que ya pueden haber más de 20 porque lo que pasa es que hicimos hicimos algo que juntamos a niños de los que tenía él en su escuela lo que tenía yo propiamente tal y los juntamos pues van los arqueros adultos que yo también tenía y en total deben haber más de 20 ya, más de 20 lo que pasa es que es un área que no se trabaja en las escuelas de fútbol no se trabaja en los clubes deportivos y tú tienes que trabajar la parte específica de un arquero entonces que después se requiere y se pide se insiste incluso se habla mal del arquero que anda mal y no se les da el espacio para que ellos aprendan para que puedan claro para que puedan trabajar de buena manera técnicamente entonces lo que sí también ahora tenemos alguna idea ahí de hacer convenios con algunas escuelas de que no tengan preparados de arquero que puedan ir a tener junto a nosotros entonces ahí estamos compartiéndonos ideas prontamente vamos a tener sorpresitas también con eso y vamos a seguir creciendo pues esa es la idea queremos postergarla patentarla y que quede durante el tiempo siempre va a ir saliendo más arquero la verdad que sorprende sorprende la cantidad de arquero que hay sorprende la cantidad entonces y de más temprana y da lo mismo que te dije antes de más temprana cuando tú inicias mucho mejor mucho mejor porque aprendes los pasos de forma más fácil los pasos coordinativos y hay detallitos que también que te ayudan a tomar decisiones más rápidas y también su tema de actitud también porque nosotros mejoramos muchísimo por un niño que llegue con muy bajo perfil nosotros vamos a que se prepare de buena manera y sus mismas condiciones también después le va dando confianza para que él tenga una mejor actitud que es muy importante así que chico bueno agradecerles sé que tienen que hacer igual a 18 o 30 horas así que las cámaras ahí para que se despidan no sé de ahí de la señora si no después usted sabe que lo golpean en la casa del suelo igual que es importante no quiere volver a boxear así que capaz que conmigo pueda entrenar así que bueno las cámaras ahí para que se despiden agradecerle siempre la disponibilidad bueno Parito darte la gracia de ti primero por darnos el espacio también de compartir el tema de la Subtrace y también el tema de nuestra Academia acá en Cerbero dar un mensaje a mi mamá y a mi papá también que ahora estoy lejano a ellos porque estoy viviendo acá en cárcel junto a Cristel así que un saludo también para ella seguramente después va a ver el video mi papá también es activo ahí en las redes sociales siempre te está escribiendo ahora que va a te concejal dice que se va a cambiar a acá a votar de ahí lo sabía pero bueno y ahí metiste la pata pero bueno y bueno y despedirme también de la Quiste darle un besito enviarle un besito que gracias por todo por todo el apoyo que siempre me está dando brindando yo siempre le digo que ella llegó a mi vida se ordenó un poco más y la verdad que está más iluminada mi vida que tengo mejor mejor trabajo estoy con más responsabilidades estoy más serio más grande así que también gracias a ella a sus mañas y a llevar las reglas como corresponden acá también puertas marciales por acá al lado sí por eso Rodrigo van las cámaras ahí para que agradezco la invitación muchas gracias por cubrir todo esto pero a nosotros también es súper importante para que nuestro trabajo se vaya viendo reflejado se sepa un poco más de repente la gente habla muchas cosas sin saber el verdadero fondo de en qué está uno en qué está trabajando los dos llevamos un camino largo en el fútbol en Castro desde pequeños y creemos que estamos en un buen momento para poder trabajar juntos y para poder seguir avanzando y demostrando lo que hemos aprendido durante este camino entonces muchas gracias por la invitación porque eso es súper importante y obviamente mandaron un saludo a la casa a mis papás a mis hermanos que están siempre ahí pendientes de todo lo que uno está haciendo contentos y también a Yulisa felicitarla también porque estuvo en un sudamericano ahora hace poco así que le fue bastante bien y seguimos trabajando en lo que es el deporte nos gusta nos apasiona así que qué mejor que vivir de esto bueno chicos éxito a los dos este proceso la Rafita que si no se va a enojar la Rafita te amo mucho hija si la Isi si no se preocupa más que tienen que hacerlo tienen que hacerlo así que agradecer Diego con Rodrigo éxito en la Sub 13 ahí estaremos pendientes también en lo que va a ser este proceso de esta selección y también en el tema personal así que vamos una nota ahí con Vilmer Velázquez que está arriba de dirección ya me está retando entrenamiento de la asociación de básquet en el gimnasio municipal viene el clasificatorio también en el básquetbol Sub 13 Sub 15 Sub 17 estuvimos junto a Henry Borke el otro día en el gimnasio municipal para ver la alternativa de este proceso también de la asociación de básquetbol ahí se me volvió todo el gimnasio municipal de Cacho para conversar con la gente que está de la asociación de básquetbol porque ya se vienen campeonatos nacionales eliminatorias y para eso estamos con un integrante ya conocido del cuerpo técnico de la asociación de básquetbol de Cacho Fernando Rivera Fernando bueno primero que nada agradecerte la disponibilidad para conversar con nosotros y contarnos un poco de este trabajo que está realizando la asociación de básquetbol para Sub 17 Sub 15 Sub 13 me parece si la verdad que iniciamos los trabajos la semana pasada con el resto del cuerpo técnico estamos en pos de empezar una nueva eliminatoria tratando de clasificar y sumar horas de trabajo a las niñas y niños de la asociación que son muchos tenemos hartos clubes que nos integran tanto Deporte Teo Chao San Francisco y Deportes Castro en varones y en damas tenemos varios equipos tenemos a Chonch Chiloé Vázquez Deportes Castro San Francisco y Deportes Castro entonces la verdad que bien tratando de de poder dar minutos de calidad y subir el nivel de los entrenamientos para poder competir a lo más alto ahora son tres las categorías Sub 17 Sub 15 y Sub 13 ¿estuamos bien? si, si son tres categorías son las que manda la federación la idea de los nacionales es que nosotros también podamos visibilizar niños y niñas para lo que son los procesos de selección chilena entonces es importante para nosotros que chicos que son de la comuna y también de la provincia puedan participar de estos procesos y ser vistos por los entrenadores de las selecciones ahora la barra está alta el año pasado también junto a Quito Valjara ha realizado una tremenda labor que se viene replicando el trabajo que se ha hecho en el básquetbol formativo si, la verdad que nosotros somos la cúlmine y la visualización del trabajo la verdad que el trabajo general se hace en los clubes durante el año los profesores que están a cargo de los chicos los desarrollan durante el año y nosotros somos seleccionadores tratamos de tomar lo mejor de cada club que hacen en el trabajo durante las ligas y durante el año y tratar de potenciar a esos chicos que ya vienen con un trabajo previo ahora Fernando según tu experiencia todos los años que llevas ¿cómo has visto esto? ¿ha ido creciendo? ¿ha ido progresando lo que es nivel formativo? ¿se ve también en la calidad de jugadores que han salido? si, la verdad que en la provincia y nosotros como asociación de Castro tenemos hartos entrenadores calificados que han desarrollado a tanto niños y niñas muchas de estas chicas y chicos ya han sido parte de otros procesos entonces como lo decía el año pasado tuvimos la suerte que nos fuera bien en las U17 varones pero es un trabajo que tanto la asociación como los clubes llevan muchos años fue la culminación de un trabajo que empezó hace mucho tiempo tanto la asociación como los clubes esto no es no es algo que salga del día a la mañana o que nosotros tomemos un mes y creemos algo que no existe la verdad que aquí hay trabajo de muchas personas y nosotros somos como te digo la cara visible de lo que pasa ¿qué es lo que queda para este proyecto? lo que queda el 2024 para el básquet para nosotros primero es la clasificatoria tratar de poner la mayor cantidad de equipos tanto de niñas como niños en los nacionales y en el 2025 se realizan los nacionales entonces la primera etapa es clasificar tratar de poder seguir trabajando y luego de eso tratar de si clasificamos hacer un buen nacional correcto gracias Fernando y a seguir trabajando muchas gracias ahí está Fernando Rivera vamos a seguir conversando con don Marcos Águila dirigente secretario y por más tiempo de la Federación de Básquet de Castro Marco bueno me imagino que contento como decía Fernando por el trabajo que ha desarrollado la Asociación de Básquet que ha sido importante en estos procesos y sobre todo lo que se están realizando ahora en este momento bueno primero que nada gracias Pablo por estar aquí con nosotros sí bueno el trabajo que venimos realizando este directorio que ya estamos en nuestro segundo año que terminamos ahora en agosto en nuestro periodo hemos tratado de revitalizar la asociación hicimos un campeonato a comienzos de este año con todos los clubes locales que fue un éxito bueno el año pasado participamos en las clasificatorias a los nacionales de seis clasificatorias que participamos pudimos clasificar a tres y bueno de esos tres nacionales que participamos fuimos campeones en uno lo que obviamente nos llena de orgullo y bueno para este año iniciamos el trabajo la semana pasada con las niñas y niños de la categoría sub 13 y esta semana ya se suman los sub 15 y sub 17 niñas y niños bueno la clasificatoria nos toca medirnos con Ancud con Puerto Montt con Puerto Vara en otros casos con Osorno con Valdivia son seis clasificatorias en las cuales vamos a participar bueno conducente a los campeonatos nacionales que se juegan en el verano entre enero marzo se juegan los campeonatos nacionales y bueno seguimos trabajando en esto lo que nos gusta tratando de entregarle lo mejor a las chicas y chicos y obviamente sumar al trabajo que día a día realizan los clubes con sus profesores y con las niñas y niños de nuestra asociación ahora Marco como dices tú siempre la parte dirigencial es complicado en qué momento en qué parada se encuentra en este momento la asociación de Bax mira la asociación estamos en este momento bueno primero que nada avanzando con el trabajo que debemos realizar y ya en miras de organizar el proceso eleccionario que debe llevarse adelante en agosto este directorio tiene vigencia hasta el 19 de agosto a comienzo del mes de agosto se realiza la reunión donde los cinco clubes que son parte de la asociación deben votar y se elegirá un nuevo directorio por los próximos dos años y bueno la idea es que obviamente darle continuidad al trabajo que se lleva realizando antes hubieron otros dirigentes y nosotros tomamos la aposta y vendrán otros que deben seguir adelante con este trabajo que es el que se suma al que hacen los clubes con las ligas a nivel local correcto aparte que tú hablas de la liga no solamente está la Femisur hay muchas ligas que también albergan lo que es el Vázquez o el Federado si pues claro digamos bueno el trabajo principal del día a día de la competencia semana a semana se lleva adelante con las ligas en las damas Femisur y Liga de Desarrollo en Varones Liga Saesa y Liga de Desarrollo nosotros nos sumamos por supuesto con nuestro trabajo federativo con estas competencias que conducen a los campeonatos nacionales nos sumamos a ese trabajo aportando desde este ámbito con otra visión se juegan hay otros cambios reglamentarios también que juegan en los campeonatos nacionales otras instancias también porque bueno tú lo sabes muy bien como deportista ponerse la camiseta de tu ciudad de tu asociación tiene un peso diferente aquí llegan las mejores y los mejores de cada club a representar a su ciudad a su asociación correcto ahora como dirigente también la vara está alto lo que yo le decía Fernando el año pasado también se obtuvieron muy buenos resultados que me quiero replicar este año 2024 bueno esa es la idea la verdad que materia prima en nuestra ciudad tenemos el básqueto formativo tiene un nombre en nuestra ciudad y nosotros obviamente que creemos que estas niñas estos niños pueden dar mucho pueden dar mucho y depende de ellos del trabajo nosotros debemos tratar de darle las herramientas pero aquí tenemos materia prima y cualquier cosa puede pasar digamos no solamente digamos un triunfo deportivo un campeonato lo importante es continuar con el desarrollo de estos deportistas porque el básquetbol te da muchas oportunidades en la vida y esta participar en una clasificatoria en un nacional es parte del aprendizaje doctor Marco aparte de Fernando Rivera Nelson Sepúlveda Cristóbal Jara ¿esos son los que conforman? mira bueno el cuerpo técnico está compuesto por cuatro profesores Héctor Aguilera Héctor Aguilera Nelson Sepúlveda Fernando y Sebastián ¿cómo se llama? Cristóbal Jara perdón Cristóbal ellos son los que forman parte de este grupo de técnicos que encabezan el trabajo obviamente esperamos que se sumen otros profesores pero eso ya está en el ámbito técnico nosotros como dirigentes ellos tienen la libertad para sumar a quien ellos consideren que lo necesitan en esta etapa nacionales ahora tú lo decías Marco hasta el 19 de agosto me imagino que se van a replantear también lo que queda del 2024 para estas clasificatorias alimentarias seguir a la misma senda si la idea que nosotros tenemos es dejar avanzado lo más que podamos el proceso clasificatorio que todavía no tiene fecha porque los nacionales tienen fecha que se juegan entre enero y marzo del 25 de los 6 nacionales en este momento hay 3 nacionales que tienen fecha confirmada y otros 3 que no tienen fecha confirmada entonces nosotros debemos avanzar lo más que podamos y bueno lo que pase el 19 de agosto en adelante será responsabilidad de este nuevo directorio pero yo estoy seguro de que quienes lleguen van a darle continuidad a este trabajo que ya está organizado y planificado por la federación bueno marco agradecerte a seguir trabajando ah lo otro que te iba a preguntar la infraestructura igual como están los tiempos acá hay una nueva administración se está volviendo nuevamente de foca a cero como han andado en ese aspecto con los horarios no hemos tenido todas las facilidades la verdad que nosotros hemos tenido una relación muy fluida con la anterior administración con la actual administración hemos tenido un trabajo muy colaborativo de la oficina de deporte de la corporación así que no estamos muy agradecidos del municipio también porque nos han apoyado y bueno el año pasado recibimos el apoyo de ellos este año esperamos también lo mismo y estamos muy bien acompañados por ellos por la autoridad de nuestra comuna Marcos bueno agradecerte que le haya muy bien este año gracias gracias a usted igual por estar presente y por acompañarnos también divulgando esta información gracias ahí está Marcos Águila secretario de la asociación de básquetbol de Castro junto a Fernando Rivera y con la cámara de Henry Borges desde acá nos despedimos del gimnasio municipal de Castro viernes 5 de julio ya cuando son las 18 casi con 40 minutos estamos en Pasión Deportiva el día de viernes el día de hoy ahí estaba la asociación de básquetbol que empieza un nuevo compromiso de eliminatoria sub 13 sub 15 sub 17 ahí a cargo de Fernando Rivera y también de otros técnicos Nelson Sepúlveda Cristóbal Jara y también de una buena directiva ahí que comandaba también por su presidente y también por el secretario que estaba ese día Marcos Águila que nos explicaba también de todo este proceso que le ha ido bastante bien y donde había una tremenda cantidad de jugadores que han salido también a raíz de los formadores que ha tenido el básquetbol para que íbamos a nombrar Moretti Pancho Vergara la Margarita Castro Héctor Aguilera también formadores que han dado que el básquetbol también llega a nivel nacional y haya mantenido también un título el año pasado y que hay que ratificarlo este nuevo año así que seguimos hoy día con los invitados hoy día tenemos invitados de lujo casi llenaron lo que es hoy día el estudio pero estamos acá con Daniel Ramolcoy entrenador de fútbol del club de la Camilo Enrique que se viene una segunda versión Daniel agradecerte por la disponibilidad de estar con nosotros el día de hoy y con todos los jugadores que vamos a ir conociendo así que primero que nada saludarte no, agradecer a usted por darle un espacio para para que se visualice esto que es muy bonito que es la segunda versión de la copa Camilo Enrique que se va a realizar en el polio deportivo esto es sábado y domingo cuéntanos el horario es sábado y domingo el comienzo del campeonato empieza a las 9 de la mañana finalizando tipo 7 de la tarde 6 y media ya los equipos que participan está hay club de federado escuela de fútbol y equipos barrial ya en equipos barrial está barrio Allende club deportivo padre Hurtado y club deportivo Arturo Prat y nosotros la Camilo Enrique en federado está club deportivo Lillo estudiante estrella del sur y de escuelita está Real Sport después vienen un equipo club de Dalcaue Pucha Burán ya seminario y seminario Ancú seminario Ancú y se me olvidó no y eso una buena cantidad ha ido creciendo ya la segunda versión vemos más equipo si hay más equipo y nosotros igual este año igual agregamos algunas cosas que nos hicimos el año pasado porque era nuestro primer campeonato correcto y tratamos de de arreglar ese tipo esos pequeños detalles que para que no pasen este campeonato correcto bueno vamos a invitar a empezar a conocer a todos los jugadores que estamos acá primero que nada para que se presente con su nombre edad y puesto y la categoría y la categoría igual así que empezamos por la dama y la señorita su nombre Valentina Vidal ya ¿qué categoría Valentina? 2010 2010 ¿de cuándo en esto del fútbol? un año ¿sí? ¿pero ya te dedicas 100% ya al fútbol o hay otras disciplinas que te gusten? sí solamente el total muy bien ahí al lado nombre completo el caballero mi nombre es Edgar Alvarado soy de la categoría 2012-13 y juego de defensa y ese es mi hace mucho tiempo ya desde chico que juego a la pelota y sí solamente eso no va a ser porque me gusta harto el fútbol muy bien el nombre tiene necesidad de preguntas vamos ahí con don Benjamín parece que dice sí me llamo Benjamín Enríquez soy delantero y juego de la categoría 2012-2013 delantero tiene pinta delantero ¿con cuál patria? ¿con la izquierda o con la derecha? la derecha ya y bueno más o menos pero bueno estamos bien y la señorita nombre completo yo me llamo yo me llamo Lina Romarcoi juego de delantero tengo nueve años y soy de 2014 y 2015 hice millitas y y entré de los cinco años ¿de los cinco años? muy chiquita mira y ahí al lado la señorita el nombre yo me llamo Emilia Raipillán yo hice un deporte antes de jugar fútbol o sea yo estuve como un año jugando básquet y después jugué fútbol pero me di cuenta de que me gusta más el fútbol que el básquet mira Raipillán que clarito lo tienen y lo bueno y lo importante como el sábado fue en el micrófono que ustedes esto lo hacen mixto que es también importante que no todo a esta edad se puede hacer exacto es que como comentamos antes hay muchas reglas a nivel club en Castro que si eres mujer juega rama femenina y si eres hombre juega la rama masculina nosotros tratamos de no hacer eso tratamos de mezclar mujeres tanto mujeres como hombres siempre los equipos que hemos que nos hemos enfrentado siempre tienen puros hombres en realidad nosotros en cada categoría tenemos una mujer como mínimo jugando jugando tenemos más obviamente la categoría más chiquita que son 3 hombres y 9 mujeres la 2014 lo mismo 4 hombres y 5 o 6 mujeres y que se ha dado se ha dado mucho ahora el tema de las niñas de jugar al fútbol antiguamente se jugaba pero no tanto como ha sido un boom y ahora realmente hay muchas niñas que están practicando el deporte del fútbol si hay muchas mujeres en diferentes edades sobre todo en la rama adulta hay muchas jugadoras buenísimas buenísimas acá el canal vecinal igual tiene mujeres y se ve a harto nivel y Dalcaue ahora que tiene mujeres una rama femenina igual se ve mucho que no pero hay mujeres que son mejores que hombres sí ojalá se siga este que todos los crueles repitan y que que sea mixto en realidad porque yo creo que las ramas infantiles deben ser mixtos fíjate que en los campeonatos como hace usted la Camila Enrique en otros campeonatos también lo hacen mixto yo creo que también como dices tú debiera ser para que también a esta altura ya no hay pero lo que es federado todavía está hombres y mujeres por su lado pero los campeonatos cuando son de de niños más chicos de edades más pequeñas si se da esto de combinar a los a los hombres con las mujeres sí sí yo encuentro que que sería súper bien que todos lo hagan en realidad y nosotros igual este quiero mencionar igual que trabajamos harto con con el club federado de comercio que ellos lo han ayudado harto y tenemos hartos niños ahí que ellos están haciendo eso ahora tienen hartos equipos mixtos ya así que mira fíjate que es importante lo que ustedes hacen ya la primera versión del año pasado fuimos a me imagino conversar con Germán me parece arriba de la escuela 75 ahí estaban entregando y era la primera versión ya esto es para que se quede inaugurado ya en la Camila Enrique de seguir haciendo estas versiones sí sobre todo para tener rodaje y encuentros y para involucrar a más equipos de barrio en realidad lo bueno que este año ya somos cuatro equipos de barrio que el año pasado éramos nosotros nomás ya correcto ya ahora se integró el barrio Allende que viene con la categoría 2010 2012 que son chicos igual 2012 la categoría de Eduardo con Benja la Padre Hurtado y la Arturo que ellos ingresaron pero con una categoría más grande que la 2009 ya este 14 y 15 años claro ya pero la idea es que hacerle una invitación a los clubes de barrio que en esta oportunidad en estos campeonatos que que se comuniquen con nosotros y traten de de incorporarse que para nosotros sería bonito que todos los equipos fueran de barrio claro ir creciendo a lo mejor realizar una liga por ahí Daniel se puede ver a lo mejor a futuro la posibilidad si lo hemos conversado con Germán y con la directiva que igual sería bonito hacer un ya que no tenemos el espacio la Camilo tenemos el espacio si pues eso es importante tener la cancha que tienen pero si no tenemos el equipo es difícil claro es difícil ahora por ejemplo se están los comanches quitan una liga quita exacto a lo mejor se puede formar una liga hay muchos niños como dices tú de barrio a lo mejor rural también que hay muchos jugadores que se están perdiendo a lo mejor las sedes menores que se podría hacer una liga por ahí podría ser buscar una directiva si si bueno nosotros se lo hemos propuesto al canal vecinal pero por temas monetarios no se ha podido también la parte de infraestructura de los estadios el arbitraje es lo más caro es lo más caro te sale más caro que pagar una cancha en realidad y también a veces no conviene porque por ejemplo tenés que tener un arbitraje porque también lo hay haciendo los mismos profesores influye no es lo mismo no es lo mismo arbitrar nosotros nos pasó el campeonato anterior que tuvimos que pedir ayuda entre los papitos y mamita y nosotros mismos y nos pasó la cuenta porque igual era alegan hay cosas que que uno se puede equivocar que porque no es árbitro entonces igual se equivocan en la Copa América no se van a equivocar exacto y con bar y todo y con bar y todo bueno Daniel invitar a la gente a esta segunda versión de la Copa Camilo Enrique invitar a la gente ahí están las cámaras para que lo apoyen me imagino igual van a tener venta de cocina exacto vamos a tener casino ya todo el día la entrada para los adultos son de mil pesos ya los niños no cancelan niños jugadores profesores no cancelan ya solamente el público que va a ver correcto este sábado domingo a costar de las 9 de la mañana a costar de las 9 de la mañana sí tenemos de la categoría 2009 hasta la categoría 2016 2017 que es semillita ya eso es importante bueno hoy día los jugadores acostarse temprano nada de celular para concentrarse así que invitar a la gente cada uno va a ir invitando al público a los papás para que lo vayan a ver y a este campeonato la Camilo Enrique bueno quería decirte que también deseo buena suerte a todos los equipos que van a participar y que sea un bonito campeonato segunda versión y que sigamos invitando a más equipo y que cada vez seamos más grandes por eso ahí lo mismo al lado yo le pido mucha suerte a nuestro equipo a todos los equipos que jugamos que nos divertamos que juguemos bien que juguemos limpio eso es importante pero Jamil usted tiene cara de soldadito así que acostarse temprano el día de hoy ahí también dígale a la cámara invita a los papás a los familias que lo vayan a ver al equipo que sí invitar a más clubes de barrio a jugar a jugar campeonato y cosas así Edgar que no, nada que desear que sea una un bonito segunda versión de la Copa Camilo Enrique una bonita fiesta de fútbol y nada invitar a todos a ver un bonito espectáculo de fútbol eso es lo importante que sea un gran campeonato nomás y que 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 se unan más equipos para que peguen invitar a la gente que lo vaya a ver no más sí que vaya harta gente eso es lo importante Vladimir bueno invitar a lo que que vaya la gente es importante como dices tú el tema del barrio es muy importante y ahí está la cuna la cuna de los grandes jugadores exacto donde nace todo es en el barrio así que desearles suerte que les haya bastante bien y ahí las cámaras igual para que inviten a los dirigentes la gente de la Camilo sí están todos invitados para el día sábado y domingo que se va a realizar Copa Camino Enrique segunda versión igual quería agradecer al alcalde Juan Eduardo Vera a la concejala Joana al concejal Nicolás y alguna empresa igual que lo ha ayudado como el supermercado Higgin hubo un caballero de Santiago que nos ayudó con unas copas que queríamos agradecer y a la frutería Suárez que siempre nos está ayudando igual agradecer a ellos que nos aportan arte igual correcto así que es importante eso como dices tú a veces con un granito de arena se puede ayudar en mucho a este tipo de campeonato que hay que seguirlo que se siga replicando con el tiempo así que Daniel agradecerte un saludo que sea todo un éxito estaremos los Jocos conversando en algún momento para dar como fue esta segunda versión y apoyando como siempre a lo que es la Camilo Enrique así que acá con la Cámara de Virgen nos despedimos con los chiquillos y vamos a la última nota que tenemos para hoy hoy día viernes 5 de julio se realizó en el Poli Deportivo de Castro el torneo de invierno de ajedrez Sub-20 Club Chiloé para jóvenes de la provincia desde 6 a 20 años en 3 categorías ahí tenemos una nota que hizo Ernesto Chelago en la mañana en el Poli Deportivo así que vamos a revisar la nota que fue el día de hoy bueno aquí en la entrada del Poli Deportivo se encuentra un tablero de ajedrez grande en el cual pueden participar quienes esperan a que se desarrolle toda esta actividad así que vamos a ver un poquito como juegan aquí en la entrada bueno vamos a conversar en primer lugar con Leonardo Ballesteros bueno sabemos que has podido participar anteriormente en otros torneos y en los cuales te ha ido bastante bien has tenido bastantes reconocimientos ¿cómo ha sido la experiencia de poder participar en otros torneos? bueno o sea yo soy Leonardo Ballesteros campeón nacional sub 18 y ahora estoy acá en una simultánea o sea muy gratificado de poder jugar obviamente en varios torneos he viajado dentro de Chile también en más de 13 países fuera de Chile también torneos muy importantes sudamericanos panamericanos o mundiales ¿cómo ha sido esa experiencia de incluso ir a otros países a participar por el ajedrez? o sea muy interesante porque además de competir con gente de otros países y aprender sobre nuevas culturas porque compartido con gente de todas partes del mundo también es importante por las experiencias porque puedo viajar también entonces me ha ayudado mucho también como persona el ajedrez para mejorar jugando ajedrez y también en otros ámbitos ¿cuáles son tus desafíos que tienes para el ajedrez en el futuro seguir continuando con este juego que también ayuda mucho en ambitos personales? o sea el ajedrez te sirve como yo mencioné anteriormente no solamente para ir mejorando en él también te sirve para conocer personas diferentes para conocer para viajar también y si uno quiere mejorar el ajedrez no es fácil pero el camino está ya como atrasado tienes que entrenar harto tiempo pero se puede lograr ¿cuáles son tus expectativas con esta competencia? mi objetivo es pasarlo bien realmente tampoco voy a venir con la mentalidad de ganarle a todos los chicos pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible y que todos tengan una linda experiencia muchas gracias y que te vaya súper bien también gracias en estos momentos nos encontramos en el centro polideportivo de Castro donde se están preparando todos los participantes para el torneo de invierno de ajedrez sub 20 el cual es organizado por el club de ajedrez Chiloé y donde están participando personas de distintas partes del archipiélago así que aquí vemos a todos los jóvenes ya preparándose para este torneo que va a ser tan significativo para todos ellos vamos ahora a ver si podemos conversar con alguno de los niños que están participando de este torneo hola disculpa ¿cuál es tu nombre? Luz Vera ¿de dónde eres? de achao ¿cuál es la categoría en la que estás participando? ¿qué edad tienes? tengo 13 años y juego en la categoría sub 14 ¿y qué te parece poder participar de este torneo? ¿te gusta? sí, o sea es una gran oportunidad ¿antes has podido participar de otros torneos? ¿cómo? ¿antes has podido participar de otros campeonatos torneos? ¿de este como simultáneos? sí, creo que como dos veces ¿te gusta la experiencia? ¿qué es lo que más rescatas de poder jugar ajedrez? o sea es una gran experiencia porque puedes jugar con personas que tienen mucha experiencia entonces como que te ayuda después puedes analizar las partidas y todas esas cosas muchas gracias vamos a ver con quién más podemos conversar hola ¿cuál es tu nombre? Julián Andrade ¿de dónde eres? de Chanchi ¿qué edad tienes? 8 años ¿qué te parece poder participar de este torneo de ajedrez? ¿te gusta? me siento bien ¿qué es lo que más te gusta de esto? jugar al ajedrez ok, muchas gracias vamos a ver por acá a ver si podemos conversar ¿cuál es tu nombre? Bastián ¿de dónde eres? en Castro ¿qué edad tienes? 7 años ¿qué te parece poder participar hoy día de este torneo de ajedrez? ¿qué? ¿qué te parece hoy día poder participar de este torneo ¿te gusta? sí ok ¿cuál es tu nombre? César Benja ¿qué edad tienes? 9 ¿eres de ajedrez? no, es de Mucu kilómetros de 60 de Mucucuyi ¿qué te parece hoy día poder participar de este torneo de ajedrez? ¿cómo? ¿qué te parece hoy día poder estar aquí participando? ¿qué es bien? ¿te gusta esto? sí muchas gracias saludar a todos gracias por estar acá esto es parte de un proyecto que es de fondo comunidad por parte del Club Chiloé de Castro ¿ya? venimos haciendo talleres desde enero no, desde diciembre y esta es la actividad de finalización de ese taller digamos de ese proyecto ¿ya? este encuentro se divide en dos actividades el primer encuentro es con Leonardo que primero que todo va a pedir un aplauso por estar presente y a las dos tenemos el torneo ¿vale? primero que todo quiero dar públicamente como lo honore a la persona que está acá presente yo lo conozco de chico yo empecé a jugar a los 10 años de ajedrez y él estaba recién dando su inicio en el centro cultural y ¿cuánto tiene 18 ya cierto? ya son 12 años desde esa vez y los logros hablan por sí solo ya él ha sido campeón de Chile ya 6 veces si no me equivoco ¿cierto? bueno contando los distintos campeonatos 7 veces es una deportista que es digamos es un ejemplo total en todos los deportes no solamente en ajedrez sino que en todos los deportes si nosotros tuviéramos el fútbol campeón 7 veces nacional sería pero el deporte estaría pero celebrado por todas partes el ajedrez no es lo mismo falta valorar el ajedrez ya y eso quienes valoramos el ajedrez somos nosotros mismos ya entonces ustedes también valoren al jugador que tienen al frente ya porque esto no se ve todos los días de tener un campeón nacional de nuestro territorio ya así que invitarlos a que este partido lo disfruten lo jueguen bien ya es una oportunidad no siempre van a poder jugar con él así que aprovechenlo leonardo no se si quiere decir algo antes de empezar para que estén todos claros como jugar el sistema lo primero es que lo pasen bien todos o sea si la partida no se termina un poco rápido nada más no se debilan por ninguna cosa eso no y otra cosa más a los chicos que estén jugando con negras no se si lo aclaró ya el profe pero cuando tienen que jugar cuando yo llegue a su tablero eso no más o sea por ejemplo mientras yo no esté en su tablero ustedes no tienen que hacer su jugada solamente cuando yo llegue hacen su jugada para que yo vea el policial o no si lo que tienen las piezas con negras cuando leonardo por ejemplo ya acá tienen negras ya yo voy a jugar tú vas a esperar a jugar a que se de la vuelta todos los cabellos y cuando yo llegue hasta tu posición ahí ya se tu jugada y ahí ya se la jugo ya todo lo que tienen negras es el formato la verdad ¿cuál es el turno? ¿cuál es el turno? o sea bueno bueno en estos momentos ya Leonardo está comenzando a jugar con los distintos participantes que están en este torneo de ajedrez él pasará jugando con cada uno de ellos hasta completar completamente las jugadas ahí estaba este campeonato de ajedrez realizado en el polideportivo de Castro es otro torneo de invierno de ajedrez sub 20 club chiloé para jóvenes en la provincia de 6 a 20 años y donde está Leo Ballesteros nuestro flamante campeón ahí compartiendo su experiencia su vivencia con los niños que es importante siempre importante que nuestros atletas consagrados den porque ellos son el espejo de lo que viene de atrás así que bien por el Leo Ballesteros un abrazo también hay Alejandro Chihuay que está a cargo de este campeonato de ajedrez también están viajando a Concepción el dojo shiroé karate yukushin koi que está viajando el día de hoy a Concepción a un nuevo campeonato Oscar Retamal Carlos Soto Carlos González Cristian Avendaño Fernando Mella a cargo del Sensei Mauricio Almonaciz así que toda la suerte para ellos en este campeonato en Concepción ya la próxima semana estaremos viendo cómo les fue así que un gran abrazo y éxito en este campeonato para Oscar Retamal Carlos Soto Carlos González Cristian Avendaño Fernando Mella a cargo ahí del Sensei Mauricio Almonaciz también el deporte de la natación ha dado tremendo fruto el día de hoy cierto teníamos íbamos tenido un contacto con Maite Mella con Frank Miranda que están allá en Santiago pero están en estos momentos en horarios de competencia si la Maite Mella ya tenía un primer y tercer lugar en 800 y 400 metros Maite Mella ha sido tremenda figura ahí en el campeonato nacional así como todos los nadadores del club de natación Castro así que vamos a estar la otra semana yo creo que realizando una nota con Frank Miranda la Maite Mella y los niños que están participando de este campeonato y de muy buena manera y también de muy buena manera la piscina hablaba con Frank en la mañana y me dice que el lunes ya se reabriría nuevamente al público a todos los usuarios la piscina que ha estado por bastante tiempo fuera y que deja a mucha gente a muchos deportistas sin esta tremenda infraestructura así que el día lunes me decía Frank que ya se reabre lo que es la piscina que está demasiado bien para todos estos competidores todos los nadadores y toda la gente los usuarios tanto adulto mayor gente con discapacidades que están haciendo uso de la piscina así que bien por nuestras autoridades por la gente que está a cargo se demoró un poco pero bueno lo importante que quede bien y ya el lunes se reabre nuevamente para todos los usuarios ahí en el polideportivo la piscina así que un saludo a todos nos estamos despidiendo un lindo fin de semana sábado 6 y 7 mañana la fiesta de la cazuela en el costumbrista va a estar Castro Municipio ahí también transmitiendo así que invitar a toda la gente para esta fiesta de la cazuela que ya se viene replicando hace bastante tiempo y de muy buena manera ojalá el tiempo nos acompañe hace bastante frío pero ojalá que no llueva y el frío con qué mejor pasarlo con una linda una rica cazuela así que Vilme Velázquez agradecerle arriba el único que está con nosotros el día de hoy se fueron todos nuestro productor nuestro jefe de piso así que solamente agradecerle a Vilme así que lo estamos reencontrando el próximo viernes un lindo fin de semana y no olvidarse de ir a comer una rica cazuela ahí al Festival Costumbrista Festival Costumbrista Festival de la Cazuela arriba en el Parque Municipal sábado y domingo y también sábado y domingo en el Poli Deportivo segunda versión de la Copa de la Camilo Enrique también así que tiene deporte tiene comida un lindo fin de semana junto a la familia nos estamos reencontrando el próximo viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!